Una de las mayores preguntas que muchas personas suele hacerse es ¿Alguien que no cree en Dios puede salvarse? Es decir, ¿se va al cielo? Y puede parecer una respuesta sencilla de un sí o un no. Sin embargo, hay mucho de qué hablar de este tema de lo que podría parecer. Así que sin más rodeos, hoy responderemos esta pregunta. ¿Alguien que no cree en Dios o que no es católico puede salvarse? Hay un video muy famoso en el que el Papa Francisco recibe a un niño y ese niño llorando le hace una pregunta. Él dice que su papá lleva poco tiempo de que no está con él. Y el niño está angustiado con el hecho de que su papá al ser ateo no esté en el cielo con Dios. Una pregunta completamente válida. Sin embargo, el papá le contesta de una manera muy interesante. El niño comentó que su papá era una buena persona y que lo bautizó a él y a sus hermanos. Así que el Papa Francisco se toma un momento para decirle al niño. ¿Tú crees que Dios te va a alejar cuando eres bueno? ¿Crees que Dios va a apartar de él a un hombre que tuvo la bondad de bautizar a sus hijos? Entonces seguramente Dios no va a alejar a un hombre como su papá. Es decir, a un hombre de buen corazón. Y esto no lo hará solamente porque no tenía el don de la fe. Y pues, este video ocasionó dos cosas de las que hablaremos en un momento. Pero antes recuerda suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que sepas cuando suba un nuevo video. Bueno, continuemos. La primera reacción de este video es que hubo muchísima gente que se molestó con el comentario del Papa porque es todo lo contrario a lo que hemos aprendido. Sin embargo, aunque se admito que a veces el Papa Francisco tiene unos métodos muy curiosos para decir las cosas, es importante aclarar que en ningún momento dijo ninguna mentira, ni ninguna herejía, ni nada por el estilo. Y ahorita veremos la razón de esto. La segunda reacción que hubo, y la cual sinceramente es la que sí me preocupa más que nada, es que muchas personas se lo tomaron como una interpretación de algo relativista. Es decir, muchos creyeron que el mensaje del Papa fue No importa en lo que creas o dejes de creer, mientras seas bueno te vas a ir al cielo. Y quiero aclarar que esto no es así. Muchos dicen que todos los caminos te llevan a la salvación, y pues no es tal cual de esta manera. Un detalle del que hablaremos un poco más adelante, porque antes de seguir, quiero analizar la situación en la que se encontraba el Papa Francisco en este momento. Claramente es un niño de no más de 10 años que se paró a preguntar eso. El Papa sabiendo la preocupación en el corazón de este niño, le dijo una verdad. Sin embargo, no le explicó de una forma tan desarrollada. Y esto es porque no solo el mensajera para ese niño, sino que al ver el evento y ver varios de ahí, nos damos cuenta que es un evento precisamente para niños. No quiero decir que un niño no sea inteligente. Sin embargo, como ya lo hemos explicado en este video, si un niño se siente mal y le das una pastilla, uno puede decirle, es una pastilla mágica que te va a quitar ese dolor de cabeza. Y el niño se la toma y se siente mejor. Aquí el niño recibe una verdad, es una pastilla y le quita el dolor de cabeza. Pero no es necesario explicarle toda la ciencia que hay detrás de esta pastilla, solo importa que le quitará el dolor de cabeza en este momento. Así que se puede usar la palabra mágica porque incluso muchos dicen que la magia es la ciencia que aún no entendemos. Pero conforme va creciendo ese niño, más se dará cuenta de que dicha pastilla no es realmente mágica. Es una pastilla que tiene muchos componentes químicos que ayudarán a que se sienta mucho mejor. Tal vez no comprende al 100 que hay detrás de esta pastilla, porque muy probablemente ese niño no estudió ni medicina ni química ni nada por el estilo, pero sabe que ella junto con la receta de un doctor lo va a hacer sentir mejor. Ahora quiero que se imaginen que ese niño de sus 18, 25 o 30 años siguiera creyendo que la pastilla realmente es mágica, pues evidentemente tendría un pequeño problema de madurez. De esa forma lo que es la fe la debemos de madurar también y debemos de estudiarlo un poco para entender que, aunque no lo comprendamos al 100% como un sacerdote que estudió durante 7 años e incluso algunos especializan en filosofía o teología, debemos saber que hay mucho más que una simple pastilla mágica, pues. De esa manera hay que entender que lo que dijo el Papa Francisco hay mucho más que un simple con que seas bueno, te ganas la salvación y te vas al cielo. Y esto lo explicaré claramente, sin embargo, creo que antes es muy importante aclarar qué es el cielo o qué entendemos por el cielo y a la vez qué entendemos por el infierno. El cielo no es tal cual un lugar lleno de nubes o pastizales verdes con árboles por todos lados donde todos corren con arpas ni nada por el estilo. Tampoco es un lugar lleno de bellotas que podremos disfrutar por toda la eternidad sin preocupación alguna. Estas imágenes del cielo son las más popularizadas en todo el mundo. Bueno, menos la de la ardilla. Esa es una parodia, ustedes entienden. Sin embargo, no son reales. El cielo es el estado, sí, un estado, no un lugar, de felicidad suprema y definitiva. Reunirse con Jesús, María y todos los santos donde ven a Dios cara a cara y viven en comunión de amor con la Santísima Trinidad. En una forma más clara sería volver al amor completo de Dios. De esa misma manera el infierno es estar lejos del amor de Dios. No porque Él no nos ame, sino porque decidimos con nuestro libre albedrío permanecer lejos de Él. Esto está muy relacionado con la parte de la Biblia de Adán y Eva. Cuando Dios les da un árbol del que no pueden agarrar, no es como una tentación de ¡Ey, wujú! ¡Mira, esto no lo puedes agarrar! No, esta fue realmente la forma en que Dios les dio la opción de si no quieren estar conmigo, tomen de este fruto. Porque Dios no nos obliga a nada, nos dio elección. Es decir, ¿no sería muy creepy alguien que te tiene a su lado encadenado obligándote a amarlo? Todos sabemos que el amor involucra decisión, por eso es que Dios nos da la opción. Y el infierno tal cual es simplemente nuestra elección de no querer estar en ese amor y felicidad de Dios. La realidad de cómo se ve exactamente o cómo es el cielo está más allá de nuestra comprensión. Vamos, somos criaturas que ni siquiera logran comprender al 100% lo que es una quinta dimensión. No logramos comprender todo nuestro mundo, pues mucho menos lo que Dios nos tiene preparado para nosotros. Pero entonces, entendiendo esto, ¿alguien que no cree en Dios puede volver al amor de Dios? Pues verán, la respuesta a esta pregunta se puede responder en tres sencillos puntos. El primero es que Jesucristo es el único salvador. No existe fuera de Cristo otro salvador y no existe ninguna otra religión que haya sido dada por Dios que dé la salvación. Este primer punto es demasiado claro y conciso. Sin embargo, está sumamente incompleto ya que esta afirmación se complementa con los siguientes dos puntos. Ya que si solo nos quedáramos con esto, pues bien, realmente muchísimos se asustarían demasiado. Así que vamos con el segundo punto. Y este punto dice lo siguiente. Esto no significa que aquellos que sin culpa no profesen explícitamente la fe en Jesucristo se condenen. Y este punto quiere decir que no forzosamente alguien que no sigue a Jesús quede condenado. Sin embargo, una vez que conoces el camino que Jesús marcó como verdad, entonces no tiene salida. Todo esto es como poner un ejemplo. Si un niño nace en Tailandia, el cual el 95% de la población practica el budismo, pues lo más seguro es que ese niño termine siendo budista. No porque esté despreciando a la iglesia católica ni esté rechazando a Jesucristo tal cual, sino porque está reaccionando de acuerdo a la educación que está recibiendo. Esto hace que su falta de creencias sea sin culpa y por ende ese niño no esté condenado. Ahora, si una persona recibió una educación católica y toda la cosa, pero termina teniendo una mala experiencia por parte de algún miembro del clérigo o incluso por prácticas extremistas de algún pariente religioso, ambas situaciones sumamente trágicas pero muy reales, va a ser muy difícil que dicha persona decida por su propia cuenta acercarse a la iglesia de Cristo y por el contrario optara por alejarse completamente. Todo esto convierte a esa persona en alguien sin culpa, y bueno, estoy poniendo dos casos muy extremos. Sin embargo, la realidad sobre cuánta culpa tiene alguien sobre seguir o no la fe en Jesucristo, la tiene solamente Dios y solamente Él tiene la verdad. Una vez entendiendo esto, hay que aclarar el tercer punto, el cual es que quien se salva sin creer explícitamente en Jesucristo, lo hace porque en el fondo está recibiendo la gracia de Jesucristo para implícitamente creer en Él. Esto quiere decir que si el niño de Tailandia que dijimos se salva, es porque Jesús y Dios le dieron su gracia para ello, no porque la religión budista sea otro camino para la salvación. Creo que todo esto es muy importante aclararlo ya que nos permite entender que no es relativista esto. Jesús es el salvador y Él es el que te salva, así creas en Él o sin culpa alguna no creas en Él. Así que aclarando estos puntos, podemos entender de una mejor manera el mensaje que el Papa Francisco I le dijo al pequeño niño en esa plática. Si su papá se salvó, no es porque basta solo ser bueno para salvarse y ya, sino porque todas sus acciones de educar con tanto amor a sus hijos y de haberlos bautizado, reflejan una sincera búsqueda de Cristo en su vida. Aunque ante sus ojos, él no sepa que está buscando a Jesús, lo cual seguramente hizo que se ganara la gracia de Dios. Sin embargo, la última palabra sobre esto no la tengo yo, ni siquiera el Papa la tiene, sino que es únicamente Dios, y pues esta es la respuesta ante la gran interrogante del día de hoy. Espero que te haya respondido la duda, pero si de igual manera te interesa conocer increíbles consejos y tips para poder orar de manera más fácil, ese video te lo dejaré aquí en las pantallas finales. Tampoco olvides suscribirte, dar like, compartir y todo para que este canal crezca cada vez más. Y recuerden siempre tener una fe consciente y no una ignorante. Yo soy Paco Ornelas y que Dios te bendiga.